No, la ruptura sí iba a producir si votaba de otra forma. Lo demás yo sabía lo que se venía. Pero bueno, está en juego la paz social, no es un interés sectorial. Y fíjate cuando a mí me dicen, me preguntan, bueno, pero imagínese el vicegobernador suyo votando en contra. Mire, le digo, yo cuando Jalif, que tuvimos, creo que ha sido la pareja que mejor relación ha tenido, ustedes lo podrán juzgar, pero yo me animo a decirlo y a celebrarlo. En todo, desde Yavera inclusive. La mejor relación que hubo. Yo le decía, mire, si el vicegobernador yo mandaba un proyecto y me decía, Julio, esto no sale, arreglalo vos. Y si no, marcha atrás. Y así un montón de veces. Era irracional no encontrar una salida a ese conflicto. Cosa que yo hacia el interior ya había dicho. Cómo iba a votar, las posibilidades. No fue una sorpresa, no fue que... No, sobre último momento yo cambié, me parece. Se dio vuelta. No, ya sabían. Y bueno, me parece que no había otra alternativa. O sea, la alternativa hubiera sido que el Ejecutivo, lo que yo ofrecí, un cuarto intermedio, le digo, yo no lo pido, que lo pida Pichetto, que lo pida alguien, y que la presidenta reciba a la gente del campo y cuesta una salida, iban a negociar de cualquier forma, pero necesitábamos una salida a ese conflicto. Así que bueno, fueron creo que los peores años de mi vida después, ¿no? En lo político. Y sí, porque después quedara ahí... No, pero muchos me dicen, no, se tendría que haber ido. Y usted, mire, yo pensé también en la... Ahí sí venía un problema institucional. Recordemos que Chacho Álvarez se fue por una situación no esta, pero también fue complicado y eso fue el comienzo de la ruptura. No institucional, porque se le encontró salida democrática, pero bueno, tuvimos cinco presidentes en un día. Bueno, fue complejo. Yo sabía que, con la esperanza de que después las cosas se pudieran acomodar, hubo algunos intentos de masa cuando fue jefe de gabinete, porque teníamos muy buena relación con él, pero bueno, no se pudo. Así que hubo que bancársela. ¿Cuál es la situación?